En este vídeo aprenderás un ejercicio cardiovascular que podrás realizar con un compañero. Lo llamaremos zancada estática hacia atrás. Consulta previamente con tu médico si tu estado de salud te permite realizar el ejercicio. Si los practicas con regularidad, los ejercicios cardiovasculares te permitirán preservar tu capacidad respiratoria, además de mantener una buena presión arterial. Este ejercicio consta de dos partes, la postura y el movimiento. Primero veamos la postura. Colócate frente a tu compañero. Separa las piernas a la altura de los hombros. Vamos a ayudarnos de nuestro compañero cogiéndole de las manos. Pasemos ahora al movimiento. Da un paso hacia atrás con la pierna derecha y desciende lentamente para dibujar la zancada. Asegúrate de que la rodilla izquierda no sobrepase la punta del pie. Desciende más o menos según tu capacidad. Después, impúlsate con la pierna derecha para volver a la posición inicial. Ahora, repite el mismo movimiento con la otra pierna. Recuerda mantener tu espalda recta y en posición vertical. Comienza siempre despacio, así tu frecuencia cardíaca y respiratoria aumentarán progresivamente. Realiza dos series de 10 repeticiones, descansando 30 segundos entre cada serie. Realiza un esfuerzo adaptado a tu capacidad. Para ello, presta atención a tu respiración. Si puedes hablar con facilidad durante el ejercicio, estás realizándolo por debajo de tus capacidades. Si, por el contrario, no eres capaz de hablar, estás forzando demasiado. Poco a poco podrás aumentar la velocidad del ejercicio y el número de repeticiones. ¡Te toca ponerlo en práctica!